Amiga oyente, cada día te desafío a recibir esta poderosa identidad, que desaloja los miedos, sin miedos ni cadenas, nuestra meditación para cada día. Tú eres la hija amada de Dios, permite que su amor destruya tus miedos y pulverice tus cadenas. Les dejamos con Némesis Guerra en la presentación de Sin Miedos Ni Cadenas. Buen día. Para hoy, 2 de junio, la devoción matutina tiene por nombre Realidades Cotidianas. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor! gritó. Era una hacha prestada. Segunda de Reyes, 6-5. Siempre me gustaron más los milagros pequeños que los grandes. Que Dios haya abierto el mar rojo es fenomenal. Que los muertos hayan resucitado es absolutamente espectacular. Pero que Jesús haya usado su poder para transformar el agua en vino en una boda en Cana, solo para que los anfitriones no pasaran vergüenza, es tan tierno y personal. Dios es sublime, sí, pero también es increíblemente cercano. Dios es eterno, pero también presta atención a cada segundo de nuestras vidas. Uno de los relatos que mejor ilustra el interés y el cariño de Dios por nuestra vida cotidiana es la historia del hombre que pidió un hacha prestada. Un grupo de hombres estaba atolando árboles junto al río Jordán para expandir la escuela de los profetas. Mientras trabajaban, sudando bajo el sol, la cabeza de un hacha salió volando y se hundió en el agua marrón del río. El hierro no era barato en aquel entonces y la cabeza del hacha debe haber caído en la parte profunda porque no podían buscarla. Entonces el hombre entró en pánico y gritó, ¡Era una hacha prestada! La verdad, yo también hubiera gritado, imagina que una amiga te presta su auto y lo chocas o te presta un libro de edición limitada y autografiado por el autor y se te cae en la bañera. ¿No entrarías en pánico? No solo está en juego el objeto, sino tu amistad con esa persona. Creyendo que Dios honraría aún esta necesidad tan cotidiana, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua. Y el hacha flotó. Dios es grande, pero se interesa en lo pequeño. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están contados. Dios está profundamente interesado en compartir la vida cotidiana con nosotras. La autora Cristina Jeannie Allen, en Sin Descanso, lo describe con esta palabra. Dios se preocupa por la eternidad, pero le importa cada segundo de la vida de cada ser humano. Este es el Dios a quien servimos. Cuando creemos que Dios solo es grande y que solo se interesa por las cosas eternas y celestiales, nos perdemos de algo. De ver cómo Jesús amaba a cada individuo profundamente y satisfacía sus necesidades únicas. Señor, te agradezco porque prestas atención a cada aspecto de mi vida. No hay espacio en mi corazón para el cinismo, porque tus cuidados son tiernos y constantes. Que la luz que Dios nos dio pueda brillar cada momento en ti y ayudarte a vivir sin miedos ni cadenas. Que el Señor te bendiga. Ser un evangelista con todo el corazón.